Bueno, buenas tardes chicos, nuevamente me presento, soy Roxana Carranza, la actual directora C.P. Alome del Comité de S.C.O.M.E. y el día de hoy vamos a tener a la primera sesión de lo que son los Clinical Days del segmento de endocrinología y vamos a ver lo que es la parte de morfología endocrina junto con nuestro actual vicepresidente S.O.C.M.U.R. 2021 y pásale P.O. S.O.C.M.U.R. 2020, Carlos Noriega. Bueno, Carlos, ya puedes iniciar. Gracias Roxana por la invitación. Bueno, siempre es un gusto dar una charla para nuestra sociedad. Antes que nada, quisiera preguntarles chicos, ¿pueden escucharme? ¿Pueden escucharme correctamente? Ya, genial. Bueno chicos, entonces bienvenidos. El día de hoy pues vamos a comenzar con esta semana de Clinical Days. Ya el día de hoy pues voy a comenzar presentando el caso clínico, solo la parte de lo que es la anamnesis. Ya pues en las siguientes sesiones podremos ir viendo más sobre el caso. Y como plus en esta sesión pues vamos a ver inicialmente lo que es la morfología, ¿no? Viendo desde la parte anatómica, macroscópica y microscópica de pues todos los órganos que estén pues incluidos dentro de este caso clínico, ¿ok? Entonces vamos a comenzar leyendo pues el caso. Presten mucha atención para que pues puedan ir entendiendo. Idealmente estos Clinical Days están pues dirigidos a un público que ya esté en cursos clínicos. Sin embargo, yo reconozco que aquí también hay personas de ciencias básicas. Entonces vamos a tratar de repasar un poco la parte pues, como bien dice el nombre, básica para que no se puedan perder durante todo el proceso. Comencemos con la anamnesis, que es la parte inicial del caso clínico donde presentamos pues o preguntamos al paciente sus datos generales. Dentro de ellos vamos a ver que es una paciente mujer de 29 años que es natural y procedente de piura. Viendo ya la parte de la enfermedad actual, vamos a ver que refiere que desde hace 10 meses cursa con sensación de fatiga, decaimiento, no tolera el frío y además observa caída del cabello en forma abundante. Dos semanas antes del ingreso se torna zona lenta con debilidad generalizada, malestar general, pérdida de la memoria y un día antes del ingreso presenta desvanecimiento y es llevada a emergencia. Pues hasta este momento ya más adelante vamos a ver ya las glándulas que van a ir aquí pues inmersas, que van a estar involucradas en la siguiente sesión, que es la parte de fisiopatología y fisiología, pues van a entender un poco mejor por qué estas glándulas están involucradas, ¿no? Porque si hablamos de sensación de fatiga, caída del cabello o si hablamos de intolerancia al frío, nos vamos a referir a tal glándula porque si hablamos pues de falta de producción de leche, si por qué hablamos de hemorragias, pues nos referimos a esta otra glándula. Como les mencioné, esta primera sesión va a ser netamente morfológica más que fisiológica. Primera parte de las funciones biológicas, apetito disminuido, sed conservada, sueño aumentado, orina cantidad disminuida, peso disminuido no cuantificado y de posiciones con tendencia al estreñimiento. Pues hasta aquí ya los que ya hayan llevado el curso pues de medicina interna, los que pues ya estén un poco más avanzados en cursos clínicos, ya se darán más o menos una idea frente a qué glándula vamos a trabajar más adelante. Que si es que alguno de ustedes lo saben, pues les invito a que lo pongan en el chat para ir viendo también o ver cómo recuerda. Acuérdense que si se equivocan no hay problema, esa es la idea de estos Clinical Lays, que ustedes puedan pues aprender con eso, ¿no? Entonces hasta aquí ya vamos viendo posiblemente dos glándulas afectadas, así que vamos a ver la tercera parte, que son los antecedentes, que es muy importante siempre preguntarlo al momento de hacer la historia clínica. Vamos a ver que pues tiene una minarquia a 12 años, G1P1001, esto es la fórmula de la gestación, la fórmula que se le hace a todas las gestantes, que pues ha gestado una vez y ha dado a luz a un hijo que sigue vivo, los otros 0 significa que pues no tenía abortos. Luego la fecha de última regla fue a los 21 años, posterior a su parto, y fecha de último parto a los 21 años. Con estos nos podemos guiar pues de que el parto ha sido reciente. Luego, en el último parto presentó pérdida de conocimiento por hemorragia postparto, recibiendo tres unidades de sangre. No dio de lactar por falta de leche, a pesar del estímulo, niega otras enfermedades y desconoce antecedentes familiares de importancia. Aquellos que ya hayan llevado fisiopatología, es muy probable que ya sepan el diagnóstico final de pues este caso clínico. Sin embargo, vamos a ir tocando ya de una vez introduciendo las tres glándulas que vamos a ver durante toda esta enfermedad, que como digo, el día de hoy va a ser básicamente morfológica más que funcional. De todas maneras voy a darles igual una parte introductora y la parte funcional. Sin embargo, en la siguiente sesión que está a cargo de nuestro anterior presidente, Andrés Pol, él se va a encargarse de esa parte. Ok, entonces para comenzar, vamos a comenzar hablando de la glándula hipófisis. Muchos de ustedes conocerán esta glándula como la glándula pituitaria. Entonces vamos a hablar de unas cuantas generalidades. Primero va a estar dividida en tres partes, que va a ser la adenohipófisis, la neurohipófisis y el tabique intermedio. Algunos le llaman pars intermedia, aunque el nombre puede diferir algunas cosas, porque ya dentro de una de estas dos subpartes va a haber una parte que se llama la pars intermedia. Luego, ¿por qué es importante esta glándula? Porque va a ser una de las glándulas más importantes de todo el sistema endocrino, porque va a regular la función de las otras glándulas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta glándula vamos a tener diversos grupos celulares que van a formar las hormonas que van a señalizar a otras glándulas para generar otras hormonas. Es por eso que usualmente cuando vemos algún tipo de problemas en la glándula hipófisis o en la pituitaria, pues no sólo va a estar afectada una sola glándula, sino pues varios tipos. Si bien es cierto, hay ciertos tipos de tumores que afectan un solo grupo celular. Cuando vemos ya una glándula crecida, pues ya aumentado de tamaño por 10 o por 20, vamos a ver eso como un pan-hipopituitarismo, que lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a tener el eje hipotálamo-hipófisis glándula. Acuérdense lo que les mencioné. La glándula hipófisis o pituitaria va a ser un ente o va a ser un conector frente a otras glándulas. En el hipotálamo se van a producir algunas glándulas de señalización que posteriormente van a ir a la hipófisis y de la hipófisis se van a generar otras hormonas de señalización que van a ir hacia la glándula blanco. Esta puede ser la tiroides, pueden ser las gónadas, pueden ser la suprarrenal, las glándulas mamarias, etcétera. También se puede ver afectado durante el embarazo. ¿Por qué? Porque dentro de esta hipófisis, como les había mencionado, van a haber grupos celulares que van a cumplir una función específica. Y una de estas funciones específicas es justamente la producción de leche, la producción de las hormonas gonotróficas, cosas que van a estar afectadas durante el embarazo. No lo voy a mencionar ahora, pero en las siguientes sesiones vamos a ver algo que se llama como retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, que pues esto tiene mucho que ver con la fisiología de esta glándula. Luego va a ser sensible a cambios de irrigación. La peculiaridad de esta glándula es que si en algún momento deja de recibir el aporte sanguíneo que debería, pues va a generar una isquemia rápidamente, a diferencia de, por ejemplo, un tejido muscular, que la isquemia te lo genera 20 o 30 minutos después de obstruido, ¿no? O la necrosis, perdón. Entonces, esta glándula se necrosa y se isquemia muy rápido. Luego, va a usar un sistema de regulación hormonal, paracrino, autocrino, exocrino y endocrino, que pues vamos a ver que la parte paracrina va a ser para glándulas cercanas, la parte exocrina que va a ser para externo, la parte endocrina que va a ir a través del torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Son definiciones básicas que ya las hemos visto en fisiología y en histología. ¿Ok? Estas son encuentras unas generalidades. Hay que tener en cuenta siempre la anatomía de la hipófisis. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que todo lo que van a ver aquí es de importancia clínica. Primero, el tamaño. Esto jamás se lo deben quitar de la cabeza. Mide 10 por 5 por 6. ¿Por qué me dirás? ¿Por qué es importante saber el tamaño? Porque más adelante vamos a ver estudios de imágenes donde van a medir la hipófisis. Y lo que se ve usualmente en las hipófisis o las patologías más frecuentes son los tumores. Y como yo sé que hay un tumor, o por ejemplo, cuando estamos hablando de un microtumor, fácil, si hay un microtumor, este tamaño va a variar. Si hay un macrotumor, obviamente va a ser más vistoso, ¿no es cierto? Entonces, esto tienen que tenerlo muy en cuenta. Luego, el peso, de 400 a 900 miligramos. Esto ya pues es parte de teoría. Igual, al momento de hacer, bueno, algunos centros hacen lo que son las necropsias, de post-morte, o incluso extraen la hipófisis o las partes tumorales cuando hay una enfermedad neoplástica. Usualmente, antes se solía hacer una cirugía transcranial, ingresar por arriba. Sin embargo, ya desde hace varios años, se ha estado haciendo la cirugía que es mucho más fácil de acceso, que es a través de las fosas nasales. Se rompe el hueso esfenoides y se accede a la glándula. ¿Y por qué el hueso esfenoides? Porque la glándula va a estar ubicada en la silla turca, que es como una, es como una invaginación del hueso donde se va a apoyar exactamente la glándula. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay tumores grandes, la glándula, obviamente, es un espacio óseo. El hueso no se puede anchar. Entonces, la glándula va a sufrir presiones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, la irrigación es algo muy importante también. Va a estar irrigado principalmente por la arteria carótida interna en sus tres ramas. La rama hipofisiaria superior, media e inferior. Y estas se van a estombozar entre sí en un sistema que vamos a llamar sistema porta-hipofisiario. Este sistema porta-hipofisiario no solo va a tener irrigación por parte de la carótida interna. Sino también va a tener irrigación por parte del hipotálamo, de las arterias que vienen del hipotálamo. ¿Y por qué ustedes me dirán? Perdón el ruido. Por el hecho de que, ¿se acuerdan que les mencioné hace rato el eje hipotálamo-hipofisis? Porque las hormonas producidas en el hipotálamo para llegar a la hipofisis tienen que atravesar un torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Y qué mejor manera de hacerlo directamente que a través del sistema porta-hipofisiario que pues va a llevar la sangre con estas hormonas señalizadas hacia el hipofisis para que genere pues las hormonas necesarias. Aquí vamos a ver lo que les estaba mencionando. Si pueden ver más, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la arteria hipofisiera superior que proviene de la carótida interna, le va a tener la arteria hipofisiera media y la hipofisiera inferior. Y vamos a tener varias anastomosis. Para los que son pues nuevos en teoría y que quizás no se acuerdan mucho de anatomía, las anastomosis se les conoce como la unión de dos conductos que pues, bueno, la unión de dos conductos mediante un estrecho en común. En este caso vamos a ver la anastomosis de la arteria hipofisiera media y la arteria hipofisiera inferior, por ejemplo. Aquí la vemos, la unión de ambas. Luego vamos a tener aquí una red de sinusoides, a esto le vamos a llamar vasos sinusoidales o también conocidos como vasos portas. ¿Por qué porta? Porque todo ese sistema que estamos viendo aquí va a corresponder también al sistema porta. Si se dan cuenta, las arterias que vienen desde arriba son las del hipotálamo. ¿Por qué? Porque la glándula hipófisis va a estar unida mediante un tabique al hipotálamo. Entonces de ahí nomás van a estar cerca y las hormonas se van a transmitir mediante vía hematógeno. Entonces es muy importante saber la irrigación sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si te viene un paciente con alguna laceración a nivel de la carotida interna, muy aparte de que pues tienes que pensar en la arteria cerebral media, pues también hay que pensar en la hipófisis. Una cosa es tu síndrome de la arteria cerebral media, que pues va a generar una clínica característica. Los que ya llevan, pues los que ya llevan neurología saben a lo que me refiero. Y también hay que cuidar la hipófisis. ¿Por qué? Porque como les mencioné, a este nivel se generan hormonas importantes para la producción de hormonas en el resto del cuerpo. Si falla aquí, es muy probable que falle en el resto del cuerpo. Entonces aquí vamos a ver unos estudios de imágenes. Como les dije, pues aquí vamos a tener los huesos fenoides con la silla turca. Este espacio que ustedes ven aquí es el espacio ocupado por la glándula hipófisis. Aquí vamos a ver pues el huesos moides con la crista gali. Pues es bien conocido, ¿no? Igual aquí lo vamos a ver. Ahora, este estudio de imagen no es el recomendado, por cierto. No es el que se pide. Esto, acuérdense que las radiografías más que nada se utilizan para ver la parte ósea, ¿no? Quizás, por ejemplo, alguna fractura a nivel del hueso fenoides que pues ya puede ser por un traumatismo, puede ser por algún tipo de mieloma múltiple que después haya generado algún tipo de debilidad en los huesos y que pues haya generado algún tipo de fractura, ¿no? Entonces para esto nos sirve a la radiografía, más no para evaluar a la glándula hipófisis. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta. Tenemos la tomografía, pues que aquí estamos viendo una tomografía de cortes sagital, aquí de la misma manera. A pesar que ustedes puedan ver la hipófisis aquí, la tomografía no es el estudio de elección para evaluar la hipófisis. Y es más, la tomografía tampoco es el estudio de elección para evaluar el sistema nervioso. Pregunta por ustedes y quiero que me respondan en el chat. ¿Cuál es el estudio de imagen que se recomienda para evaluar el sistema nervioso? Quiero leer en el chat que puedan participar, por favor. Muy bien, Brian. Como ustedes han mencionado, la resonancia magnética. ¿Por qué? ¿Por qué no en la tomografía? Ahorita vamos a ver una imagen, una resonancia, y ustedes se van a dar cuenta, primero, que en la tomografía, pues los surcos no están muy bien definidos. Segundo, dependiendo en qué ventana lo veamos, aquí, por ejemplo, estamos viendo una ventana de órgano blando. Si fuera una ventana ósea, pues veríamos todo esto peor, lo veríamos gris. Entonces, aquí estamos viendo una ventana de órgano blanco. Igual, no se aprecia casi nada. No hay forma de evaluarlo. Quizás la morfología, ¿no? Aquí podamos ver quizás que, ok, está un poco modificado el borde, pero aún así, sigue siendo un estudio que, pues, no se hace de rutina. ¿Y cuál es el gol estándar? Como ustedes lo mencionaron, es la resonancia magnética. Aquí estamos viendo, pues, una resonancia en derivación T2, por el color básicamente, y aquí podemos ver, si se dan cuenta, a comparación del anterior, donde solo veíamos una bolita, aquí ya vamos a ver la adeno y la neurohipófisis. Aquí ya los vamos a ver divididos. Entonces, si nosotros vamos a ver una tumulación, aquí es mucho más fácil verlo. Si nosotros vamos a ver un isquemia, una hemorragia, es mucho más fácil verlo acá. ¿Por qué? Porque te va a aparecer. Lo mismo con el cerebro. Miren, está mucho mejor especificado los surcos, el diencéfalo, el corto ventrículo, todo está muy bien especificado. Es por eso que si ustedes quieren hablar, el sistema nervioso central, y específicamente la glándula hipófisis, deben pedir una resonancia magnética. Obviamente, si les preguntan, ¿qué tipo de resonancia? Pues, una resonancia de cortesagital, a nivel de la cabeza, ¿no es cierto? De la cavidad craneana, porque ahí es donde se encuentra, ¿no? En el hueso esfenoide. Entonces, vamos a ver la parte histológica. Como les mencioné, la parte anatómica, pues, es muy importante. Sin embargo, hay que conocer aquí, más que nada, la parte histológica, pues, para ver por qué es que está fallando, ¿no? Y si falla, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a dividir en dos. Adenohipófisis y neurohipófisis. Ambas provienen de, pues, orígenes embrionarios diferentes. La adenohipófisis proviene de la bolsa de Arrat, que por ejemplo. Y, pues, vamos a ver dentro de la adenohipófisis, tres pares, o tres partes. La pars tuberalis, la pars distalis y la pars intermedia. La pars tuberalis, la parte que, pues, está más cercana a lo que es el infundíbulo, o el tabique que une el hipotálamo con la hipófisis. Luego tenemos la pars distalis, que es la parte, pues, como bien dice el hombre, más distal. Y la pars intermedia, pues, viene a ser el tabique intermedio. Acuérdense que, como les mencioné antes, en algunos textos mencionan a la pars intermedia como un ente aparte de la adenohipófisis. En otros textos lo consideran dentro de la adenohipófisis. Sin embargo, la única función de esto es, pues, separar la adenohipófisis de la neurohipófisis. Así que, no vamos a hacernos tantos problemas con ella. Luego la adenohipófisis, la pars nervosa y el talle neurale. Cada una va a cumplir una función específica. Cada una va a cumplir una función productora, una función de almacenamiento y una función de liberación. Entonces, vamos a ver ahora un poco más, más a fondo lo que es cada una de estas glándulas. Aquí podemos ver la adenohipófisis, un corte histológico, con la adenohipófisis, con la adenohipófisis, y las cromófilos se va a dividir a subirse en dos, vasófilas y acidófilas. Entonces, vamos a tener tres tipos, vasófilas, acidófilas y cromófobas. Las cromófobas, como bien dice su nombre, son cromofobas. No se van a tiñir tanto como las cromófilas. Es por eso que aquí, en esta imagen histológica, podemos ver, voy a poner aquí el láser, aquí podemos ver que estas células, pues van a tener una tensión ligera, como si fueran unos pequeños punteados. Su función no es importante para la endocrinología, aquí podemos ver otras células cromófobas. Sin embargo, lo que nos interesa ahorita a nosotros, son las células cromófilas. Dentro de ellas, el primer grupo que son las acidófilas, es una coloración más rosada, pues van a dividirse principalmente de dos tipos, somatotropas y lactotropas. Y tú me dirás, ¿por qué ese nombre tan raro? Pues, estas células reciben el nombre de acuerdo a su función. Las somatotropas, pues porque generan somatostatina, que a su vez va a generar somatotropina, que es la hormona de crecimiento. Lactotropas, ¿por qué? Porque va a generar galactosa, y oxitocina, que también tiene que ver parte con la producción de leche. Ahora, hay que tener aquí muy en cuenta, uno de los tumores, esto para que les queden ustedes ya de conocimiento, uno de los tumores más frecuentes en la hipófisis, son los tumores en células lactotropas. Es por eso que usualmente cuando vamos a ver un daño a nivel de la hipófisis, lo que primero se busca, ya sea en mujeres embarazadas y no embarazadas, es una producción anormal de leche. Una producción anormal de leche. Incluso se ha visto en hombres, producción anormal de leche. Y en hombres, pues te va a llevar directamente a un diagnóstico hipofisiario. Y en el caso de la mujer, primero hay que pues evaluar que no está embarazada, porque a veces, hay veces que las mujeres llegan a la consulta, y no saben que están embarazadas. Entonces, esto tiene que tenerlo muy en cuenta, siempre tiene que descartar un embarazo. Y como segunda opción, es un tumor lactotrópico. ¿Ok? Esto tiene que tenerlo muy en cuenta. Como dato curioso. Luego las vasófilas, que son la de tinción morada, como pueden ver aquí, a diferencia de las cromófobas, esta es una tinción más oscura, más intensa. Comparen estas dos, esta es una cromófoba, y esta es una vasófila, una cromófila vasófila. Entonces se puede diferenciar a simple vista, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver las células corticotropas, tirotropas y gonadotropas. Nuevamente, insisto, los nombres provienen de las hormonas que producen. Corticotropas, corticotropina. Tirotropas, tirotropina. Gonadotropas, gonadotropina. Y estas hormonas, a su vez, van a ir a los órganos respectivos, a ejercer sus funciones. Tirotropas, van a la tiroides, generan las hormonas tiroteas. ¿No es cierto? Y así con todas las células. Tú me preguntarás, Carlos, ¿hay alguna forma de diferenciar, por ejemplo, entre la somatotropa y la actotropa, o entre corticotropa, tirotropa y gonadotropas? Pues, con esta tinción que estamos viendo aquí, no. Hay tinciones específicas que sí nos permiten ver la diferencia en este tipo celular, al igual que en el páncreas. Por ejemplo, los siluotes del ángel, que tenemos en las deltas, en las betas, en las alfa, que la única forma de diferenciarlas es con otro tipo de tinción. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Con esta tinción que usualmente siempre se usa, no se va a diferenciar. Y si quiero ver, y si quiero diagnosticar un tumor y veo un montón de células acidófilas, pues, proliferadas, acuérdate, el más frecuente, lactotropa. Y la clínica siempre debe ir acompañada. Luego, la neohipófisis, a diferencia de la neohipófisis, pues, aquí va a ser un contenido no tan celular, como se pueden dar cuenta. Es un tejido más intersticial, ¿no? Va a contener, en su gran mayoría, axones mielídicos provenientes, pues, de la parte del hipotálamo y de los mismos, pues, campos neuronales que están cerca. Los pituicitos, acuérdense que otro nombre que adquiera la hipófisis también es piquitaria, por eso se le llama pituicitos. Y los cuerpos de Herring. ¿Por qué es importante los cuerpos de Herring? Porque va a ser un lugar de almacén de la oxitocina y de la hormona antidiurética. Y tú me dirás, oye, pero, ¿de qué me sirve esto a mí? Hay síndromes que ustedes lo van a ver más adelante, por ejemplo, el SIHAT, que es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Vamos a tener excesos de oxitocina en algunos casos, por ejemplo. Entonces, todo esto hay que tener muy en cuenta porque a veces vamos a encontrar al momento de hacer la biopsia cuerpos del Herring en gran cantidad. Ustedes ven la imagen, parece como si fuera una mancha enorme de cuerpo de Herring. Pero la imagen ideal, acuérdense, debe predominar la parte intersticial. ¿Ok? Vamos a ver por campo, bueno, se llama campo, acuérdense, por circulito, de entre cuatro o cinco cuerpos de Herring. Es lo que dicen algunos textos, ¿no? Va a depender de cuáles textos, pero eso sí, acuérdense que lo que debe predominar aquí es la parte intersticial. Entonces, ya para cerrar la parte de hipófisis, conclusiones finales en cuanto a esta glándula, acuérdense que esta glándula va a controlar las demás glándulas mediante sus hormonas mensajeras. Se va a dividir en dos, adeno y negro, y es importante conocer el tamaño, diez por seis por cinco, jamás se lo olviden, porque cuando ustedes les manden a evaluar una tomografía o una, una resonancia, les va a aparecer ahí en el informe tomográfico. Glándula hipófisis, doce por quince por diez, y tú dirás, ah, ya, doce por quince por diez, eso no importa, pero doce por quince por diez y es un aumento de tamaño. Entonces, siempre tienen que tener esto en cuenta, ¿ok? No voy a hablar de fisiología, acuérdense que la siguiente sesión es justamente para hablar de eso. Así que vamos con la siguiente glándula que es muy probable que la mayoría de ustedes ya se lo hayan imaginado, que es la glándula tiroides. En realidad, es una glándula muy fácil, ¿ah? Una generalidad es, pues, la ubicación va a estar a nivel del cuello anterior, va a ser fácilmente palpable. De hecho, cuando ustedes llevan semiología, te enseñan a palpar tiroides con un método que es el método de la C y la tres, coges el cuello así y con estos dedos pues evalúas la tiroides, ¿no? Usualmente lo que se dice es que al momento de evaluar la tiroides tienes que evaluar que sea lisa, que no sea movible, que no tenga nódulos y si es que hay adenopatías periféricas. ¿Cómo es que hay una, cómo es que se palpa una tiroides normal? Pues, es una tiroides que tiene bordes lisos, que es del mismo tamaño en ambos lados, pero acuérdense que la tiroides se va a dividir en dos lóbulos y un ismo. También hay que tener en cuenta que al momento de evaluarlo no tiene que tener ningún bultito o nada por el estilo y que si hay algún tipo de adenopatía periférica, tenemos que también pensar en alguna enfermedad, pues ya sea la tiroides o descartar alguna otra enfermedad, ¿no? ¿Qué más? Que dentro de las funciones de las hormonas tiroideas va a estar la regulación del metabolismo del cuerpo, la miostasis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos gran cantidad de hormonas tiroideas? Pues nuestro cuerpo trabaja más. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos menor cantidad de hormonas tiroideas? Pues nuestro cuerpo trabaja menos. Esto se va a incidir más en la siguiente sesión donde pues vamos a entender por qué es que las hormonas tiroideas con sus receptores intranucleares van a generar pues la señalización para que aumente la funcionalidad de ciertas glándulas o la funcionalidad de ciertas partes de nuestros cuerpos. Ahora solo me interesa que ustedes aprendan la parte anatómica. Luego, la ubicación va a estar anterior a la tráquea específicamente por debajo del cartílago tiroides va a estar posterior a los músculos hilloideos. Acuérdense que aquí tenemos un hueso flotante que es el hueso hilloides que va a tener pues sus sus ramas, ¿no? Sus músculos, perdón. Hueso externo hilloideo, hueso tirohilloideo y así, sucesivamente. Hay varios músculos. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta, la ubicación y qué es lo que hace, la función. Es por eso que vemos patologías muy comunes, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo. En el hiper vemos una persona que suda mucho, que es muy caliente, que pues es muy delgada y en el hiper es una persona que es muy fría o que no suda casi nada, que tiene ojos saltones, que es gruesa. Entonces, todo eso también se explica por la funcionalidad de estas hormonas. La anatomía, el tamaño también es importante, de 4 a 6, de 4 a 6 por 2 por 2 y en el ismo llega a medir 0.3 y el peso es aproximadamente de 15 a 30 gramos. Si se dan cuenta en esta imagen, la tiroides pues es homogénea. No en todas las tiroides, no en todas, porque pues estos son reparos anatómicos que ya con ustedes repasen un poco se van a dar cuenta que hay un cuarto lóbulo o bueno, un tercer lóbulo que es el lóbulo piramidal de la tiroides. No todas las personas lo tienen. Es un reparo anatómico que pues es una, ¿cómo se le conoce? Una variante anatómica. Pero esto no es signo de patología, así que no se asusten si es que en alguna ecografía lo ven. Es pues normal en cierta cantidad de personas. Luego, reparos anatómicos, ¿cómo encontrarlo fácilmente? Nivel de cervical 5 y torácica 1. A ese nivel hacemos una proyección, aquí va a estar la tiroides. Ya con ustedes ya en semiología, van a saber cómo reconocer cada cuerpo vertebral. Entonces, a nivel de C5, T1, acuérdense, C5, C6, C7 y T1, a ese nivel va a estar la tiroides en promedio. Si una tiroides se encuentra más arriba o más abajo, se va a llamar como una tiroides ectópica. Si está fuera de esos rangos, se la va a conocer como una tiroides, pues una macrotiroides que principalmente va a ser por bocio, ¿no? La gran conocida enfermedad bocio que es cuando se te infla una parte del cuello que en realidad es la tiroides. Luego, a tener en cuenta, irrigada por la arteria tiroidea superior por la carótida externa. Aquí va a recibir principalmente de tres principales arterias. Carótida externa, tronco, brachisiofálico y arteria subclave. La tiroidea superior va a salir directamente de la carótida externa. Como podemos ver aquí, aquí está la rama que va a poder soltar una rama que va a irrigar la parte de las cuerdas vocales que se le llama el nervio laringeo superior como está, perdón, la arteria laringea. Luego vamos a tener la arteria tiroidea inferior que va a salir de la arteria subclavia y la arteria tiroidea media que pues va a salir del tronco brachisiocefálico. Aquí pues no se puede iniciar muy bien. ¿Qué más vamos a ver? La inervación. Esto es muy importante. Dos tipos de inervación, acuérdense, simpático y parasimpático. Esto ya lo debemos conocer por anatomía, por fisiología, por semiología, casi toda la carrera lo vemos. La inervación simpática va a venir de la cadena ganglionar simpática. Acuérdense que hay una cadena ganglionar que proviene pues de la parte superior que consta de tres ganglios, ¿no es cierto? El ganglio fusiforme, ganglio superior y ganglio inferior. ¿No es cierto? De uno de estos ganglios va a recibir su inervación simpática la tiroides. Luego tenemos la inervación parasimpática que va a ser a través del nervio vago. El nervio vago pues va a descender, acuérdense que es un par craneal, va a descender del cráneo y mediante principalmente dos ramas que, bueno, en realidad son tres, pero dos ramas las conocemos como pues el laringe superior y recurrente, pero en realidad recurrente no son recurrente izquierda, recurrente y derecha. Entonces en realidad son tres. Pero si hablamos en general, pues vamos a hablar del nervio laringe superior y el nervio recurrente. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Acuérdense que hay un nervio, hay un nervio que siempre les gusta preguntar a los profesores de anatomía. ¿Cuál es el nervio que riga la tiroides que abraza el tronco alquicefálico? Pues es el nervio laringe derecho, como pueden ver aquí. El nervio recurrente laringe derecho. Viene, viene, viene y abraza. Abraza. Y cuál abraza la aorta el recurrente izquierdo. Entonces acuérdense esto, el recurrente izquierdo abraza la aorta del recurrente derecho al tronco bricefálico. Téngalo muy en cuenta. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muy aparte que lo pregunto siempre en anatomía, es muy fácil reconocerlos al momento de hacer una cirugía de cuello, ¿no? Luego, algo que me olvidé mencionar, el drenaje principalmente va a ser por la vena yugular interna de ambos lados, pero también va a dar al tronco, a los troncos bricefálicos algunas ramas. Principalmente, se me está moriendo el dato un ratito, principalmente, pues, por las venas, las venas yugulares internas. Así que, si les preguntan, si les preguntan ¿qué vena principalmente drena de tiroides? Ustedes dicen la vena yugular interna. Aunque, ya les mencioné, recibe también drenaje o envía su drenaje también a los troncos bricefálicos. Eso también tienen que tenerlo en conocimiento. Tenemos el sistema linfático, esto también es importante saberlo, porque si por ave hay algún tumor de tiroides, si por ave hay alguna infección cercana, vamos a saber principalmente a dónde va a ser metástasis y vamos a saber principalmente a dónde va a drenar. A la tiroides vamos a hablar de principalmente cuatro grupos. Primero el grupo de cervicales profundos superiores, que pues va a ser la parte superior de ambos ismos, de ambos lóbulos, perdón. La parte media de los lóbulos y el ismo van a drenar a los prelarigios, a los pretraqueales y la parte inferior de los lóbulos va a drenar a los cervicales profundos inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos un tumor en la parte apical de uno de los lóbulos, allá, automáticamente, biopsia un ganglio cervical profundo superior, porque ahí vamos a saber que va a ser metástasis en primera instancia. Entonces, es por eso que es muy importante reconocer el drenaje linfático. Muchos dirán, oye, no me sirve. No, sí sirve. Y acá de acá. En cuanto a la tiroides, los estudios de imágenes, pues, vamos a ver que el gol estándar para evaluar en general la tiroides es la tomografía. Sin embargo, hay patologías que no es necesaria una tomografía. Por ejemplo, un bocio nodular, una tiroides quística, un quiste maligno, como le llaman, pues, su gol estándar es la ecografía. Porque, pues, acuérdense, ¿cuál es la definición de gol estándar? Que sea barato y que me dé la certeza diagnóstica. ¿Por qué eso no es la certeza diagnóstica? Pues, porque bocio multinodular, pues, son varios nódulos, una tiroides aumenta de tamaño, listo, se ve. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí vamos a ver primero la tráquea, el cartílago, bueno, la parte de los cartílagos y esto que ven aquí es la glándula tiroides, ¿no es cierto? Este es su ismo y estos son sus lóbulos, ¿no es cierto? Aquí igual, sus lóbulos, el ismo y qué más vamos a ver aquí, pues, las carótidas, ¿no es cierto? Las carótidas, las yugulares y las carótidas. Ya, como dato curioso, ¿cómo reconocer una yugular de una carótida? Pues, presión y maniobra de balsalva, listo, eso ya es muy fácil de reconocer. Luego, la tomografía, acuérdense que hay ciertas patologías que, bueno, la tiroides se prefiere evaluar en la tomografía, sin embargo, no es el gol estándar para ninguna enfermedad, esto tengan muy en cuenta. Entonces, aquí podemos ver, pues, una tiroides, ¿no es cierto? Aquí está la tiroides y aquí está su ismo, aquí podemos ver el nivel de la tráquea, ¿no? Acuérdense que en la tomografía todo lo que es negro es aire, ¿no es cierto? Todo lo que es bien, bien negro es aire. Entonces, aquí podemos ver la parte de la tiroides, ¿no es cierto? Aquí también, la parte de la tiroides. Entonces, la tomografía, pues, también se usa para evaluar o, bueno, no es que se pida siempre. Lo que sí se pide siempre para evaluar es la gamografía tiroidea, la medicina nuclear, como le llamamos, ¿no? Aquí vamos a ver una gamografía por un radioisótopo que usualmente es yodo radioactivo, yodo 139, si no me equivoco, donde, pues, te inyectan el radioisótopo y genera estas imágenes, ¿no? Aquí vamos a ver una tiroides normal que, pues, es homogénea, si se dan cuenta, en ambos lados son iguales, el tamaño está, pues, normal, y a este lado también vamos a ver tamaño normal, es homogénea y no hay ninguna patología. En enfermedades, por ejemplo, como hiper e hipotiroidismo, hipertiroidismo, vamos a ver una tiroides, pues, más activa. En hipotiroidismo, vamos a ver una tiroides, pues, menos activa, pero más grande. ¿Y cómo medimos la actividad de la gamografía por los colores? Un color intenso nos da a pensar que esa parte está activa. Es por eso que la gamografía también se utiliza para ver metástasis, ¿no? te hacen una, bueno, en realidad, el estudio se llama PET scan, que te hacen una imagen de todo el cuerpo y donde ven actividad, allá, esto no debería estar ahí, probablemente hasta. Lo mismo pasa con la tiroides. La tiroides, o sea, una glándula activa y que regula el metabolismo, pues, está en constante funcionamiento y la gamografía va a ser el estudio a elección para evaluar las enfermedades tiroides. Téngalo muy en cuenta eso. Ok, entonces, la histología es súper fácil, es súper sencilla, porque en toda la lámina vamos a ver lo mismo. Vamos a ver principalmente tres tipos celulares, las células epiteliales o los tirositos, que son, pues, las células que van a bordear o van a, pues, estar alrededor de esta cosa grande teñida que se llama los folículos tiroideos. Estos folículos van a estar rellenos de sustancias que no es cualquier sustancia, vamos a ver más adelante o bueno, en la siguiente sesión, que dentro de estas sustancias van a ocurrir ciertas reacciones como la formación de las hormonas tiroideas, como la acumulación de la tiroglobulina, todo esto va a ocurrir dentro de estos folículos. y las células epiteliales o los tirositos también van a estar dentro de esta función. Pero los que también nos ayudan a regular el metabolismo óseo son las células tipo C, células parafoliculares, como pueden ver aquí, son células claras con un núcleo bien teñido, ¿no es cierto? Células claras con un núcleo bien teñido, células claras, bueno, aquí no se ve el núcleo porque pues el corte no lo permite. Pero son células claras, claras con un núcleo bien teñido, igual aquí, es dependiendo a qué nivel se hizo el corte. Pero, ¿dónde lo podemos encontrar? Principalmente en los tabiques, ¿no? Tabique, tabique, tabique. ¿Cuál es la función? Generan calcitonina. ¿Para qué es importante la calcitonina? Pues para la regulación ósea. Vamos allá cuando ustedes lleguen fisiología ósea, pues vamos a ver que hay varias cosas que intervienen, ¿no? La calcitonina, los osteoclastos, los osteoblastos, bueno, esa es una función aparte. Pero, aquí donde se generan las hormonas tiroides son en conjunto las células epiteliales con los folículos. Ya hay un tercer grupo celular que no lo puse aquí, pero pues ya es, ya debe ser de conocimiento de todo, ¿no? ¿Qué células creen ustedes que también están aquí? Quiero también verlos escribir. Falta un grupo celular. ¿Cuál creen que falta? Les doy una pista. Su función o bueno, su estructura forman parte de una estructura que transporta sangre. Ya listo, ya con eso les dije todo. ¿Cuál es el grupo celular que falta? ¿Cuál es el grupo celular si me escucha? ¿Verdad? ¿Hola? Hola, hola, hola. Al menos pongan menos en chicos, por favor. Ya, genial. Sí se me escucha. Ya, listo. Entonces, lo que falta son las células endoteliales. Acuérdense, lo que conforma a los vasos sanguíneos son las células endoteliales. Muy bien, Cecilia. Las células endoteliales. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Células endoteliales forman el endotelio y está presente en casi todas las glándulas. Por no decir todas, porque en todas partes del cuerpo hay vasos sanguíneos. Bueno, se entienden los cartílagos, pero ya, se entiende el punto. ¿Ok? Entonces, ya para terminar la parte de tiroides, como les mencioné, lo importante de aquí, varias cosas. Primero, regulan el funcionamiento. ¿Ok? Regulan el funcionamiento del cuerpo. Si estás hiperactivo o hipoactivo. Al igual que casi todas las demás glándulas, va a recibir estímulo de la hipófisis, del apititario. Va a tener tres tipos celulares, epiteliales, tipo C y endoteliales. ¿Ok? Estos siempre tienen que grabárselo. Siempre. Cuando ustedes lleven, pues, la parte de semiología medicina interna, los que aún no lo han llevado, tienen que saber cómo palpar una tiroides. Tienen que saber cómo reconocer si la tiroides está agrandada, cómo reconocer si la tiroides tiene bordes irregulares. Todo eso, pues, yo les recomiendo que practiquen con familiares, miles, siéntate aquí y evalúanlo. Aprenden. ¿Ok? Bueno, ya para ir terminando, vamos con la última glándula. Aquí quiero dar un agradecimiento a Jean-Pierre Mesa, que, pues, fue un compañero que me brindó las diapositivas. Así que vamos a hablar de las glándulas supraordenales. Muchas de las personas que entran a la medicina, porque yo lo he escuchado en el curso de anatomía, creen que las glándulas supraordenales son parte del riñón, que es como la grasita de arriba, ¿no? Pero en realidad no. Es más, cuando alguien les pide a alguien que no estudia medicina que dibuja un riñón, lo más probable es que te lo dibujen con la glándula suprarenal pensando que es el gorrito del riñón. Entonces, es más que un gorrito, obviamente, produce varios tipos de hormonas que son importantes para el funcionamiento del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a verlo. Primero, obviamente, vamos a tener en cantidad de dos, dos glándulas supraordenales. La, pues, al momento de biopsiar, al momento de hacer los estudios, hay que tener muy en cuenta que el color, ¿no? Va a ser un color medio mostaza, mostaza claro. ¿Por qué siempre tiene color? Porque, por ejemplo, en infartos o hemorragias de esta glándula, al momento de extraerlo, va a tener un color rojizo. Y tú dirás, ah, es rojo, igual que todas las órganos. No. Hay que aprender a diferenciar. Luego, al igual que el riñón, va a estar en el retroperitoneo. Va a estar en la parte de atrás, bueno, parte de atrás. Acuérdense que el peritoneo es la parte anterior, el retroperitoneo es la parte posterior, y en conjunto con el riñón, van a ser órganos flotantes. ¿Cómo que flotantes? Pues no van a estar adheridos a ninguna superficie ósea. Básicamente, el retroperitoneo es lo que lo sostiene. Es por eso que muchas veces te dicen, oye, no salte sobre tus talones porque te vas a dañar los riñones. ¿No has escuchado por ahí eso? Eso, oye, no salte sobre tus talones, no use mucho tacos. Y no es porque se te rompan los riñones. Es porque son órganos flotantes y que al momento de hacer este tipo de esfuerzo en esa zona de la espalda, pues hacen que esta posición se anche y obviamente pues genera dolor. Incluso un mal funcionamiento. Luego, vamos a ver lo que van a ser aplanadas. Van a ser como que grandes, pero aplanadas al momento de verlo en los estudios de imágenes se van a poder dar cuenta que no es como que muchos creen, que es como una bolita, que es como el páncreas, que es medio larguito en 3D. En realidad es aplanado. Y la forma, si es derecho, va a ser una forma piramidal, como pueden ver acá, ¿no es cierto? Ya, ahora sí. Y si es izquierdo, pues va a ser forma semilunar. obviamente la ubicación uno va a estar más arriba que otra o más abajo que otra por la misma posición de los riñones. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y es importante saber que al igual que los riñones, al igual que los riñones, estos van a tener una gran irrigación. Más que nada porque vamos a tener dos partes, la corteza y la médula. en cada parte se van a producir grupos hormonales diferentes. ¿Ok? En cada parte son grupos hormonales diferentes. Y la hormona que estimula al funcionamiento de esta glándula es la adeno-córtico-tropa. ¿Se acuerdan de dónde provenía? De las vasófidas, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a verlo en sus reparos anatómicos, pues va a estar posterior va a estar aquí vamos a verlo en la imagen pues de una persona parada, sin embargo esto de aquí es un corte axial que nos va a servir para ver la tomografía. Vamos a ubicar al hígado, vamos a ubicar a la vena cava inferior y justo por debajo de la vena cava inferior va a estar la glándula supravenal. Si se dan cuenta es una imagen aplanada, no es como el páncreas que es como un tubito por así decirlo. Luego a nivel del lado del vaso del lado izquierdo pues vamos a tener más como una forma piramidal, ¿no es cierto? Una forma piramidal. Entonces son dos formas de reconocerlo porque al momento de nosotros ver la tomografía es muy probable que alguien que no tiene experiencia pues diga oye, aquí no hay nada o me estás vacilando aquí no se ve nada. Entonces, esto es lo que les mencionaba. Y la inervación. La inervación pues va a depender de dos plexos nerviosos, los nervios esplácnicos, por ejemplo, esos son unos de ellos y los nervios capsulares. los nervios capsulares provienen del plexo celíaco, acuérdense que el plexo celíaco viene de la parte lumbar y los nervios plánicos pues que está dentro o se genera del plexo celíaco va a ingresar a través de la corteza y va a estimular a las células a pues cumplir su función. Esta estimulación va a ir siempre en conjunto con una estimulación endocrina. Esto lo vamos a ver o bueno, lo van a ver con más profundidad en la siguiente sesión que pues como les dije va a ser ya más de fisiología y fisiopatología. Luego la vascularización es importante acuérdense que les mencioné que es un órgano que va a estar sumamente vascularizado por el hecho que va a producir pues hormonas importantes para el funcionamiento de vamos a ver funcionamiento muscular de otros tipos y primero pues de las arterias suprarrenales superiores que va a prohibir las arterias fénicas recordando un poco de la anatomía las arterias fénicas van a provenir de la aorta abdominal. Luego las suprarrenales medias que van a provenir de bueno hay en realidad varios reparos anatómicos unos dicen que vienen directamente de la aorta otros dicen que vienen de la del tronco del tronco celíaco entonces hay diversos reparos anatómicos que en realidad en su mayoría pues provienen de la aorta pero acuérdense que en anatomía no todas las personas son iguales van a tener variantes eso tiene que tenerlo muy en cuenta y la suprarrenal inferior pues que va a provenir de las arterias renales acuérdense cuántas arterias renales tenemos dos porque porque tenemos riñones cierto y las azubelas renales pues van a venir de la aorta entonces aquí vamos a ver histología principalmente pues la corteza y la médula la médula es muy fácil reconocerla porque va a tener la clásica imagen de una glándula ¿no? varios asinos va a estar rodeado o bueno va a haber vasos sanguíneos más gruesos sin embargo la corteza muy aparte que va a ser la parte más superficial va a ser de un color más claro los grupos celulares pues no van a tener esa forma tan característica cuando nosotros conocemos una glándula ¿no es cierto? ¿cuál es la primera imagen? si te dicen una histología de una glándula un conductillo rodeado de células ¿no? eso lo vamos a ver más que en la médula entonces aquí vamos a ver tres tipos o bueno tres capas primero la cápsula que es el tejido fibroso que recubre a la glándula suprarrenal es la que le da la estabilidad y la fija del riñón y a los órganos periféricos es aquí donde vamos a tener los vasos sanguíneos pues que van a atravesar la corteza para llegar a la médula vamos a tener la zona glomerular la zona fascicular y la zona reticular cada una de ellas va a tener una estructura histológica diferente y va a tener un grupo celular diferente esto lo vamos a ver en un rato por ejemplo la zona glomerular externa es la primera capa de la de la cápsula de la corteza pues se va a activizar porque es una capa delgada si se dan cuenta no es tan notoria como es la parte fasciculadora reticular es una capa delgada de hecho ¿no es cierto? pues que si se dan cuenta creo que se puede hacer zoom con esto si ¿no? que es un citoplasma eosinófilo ¿no es cierto? aparte que posee gran cantidad de lípidos que pues va a ser la fuente de energía puede ser si se puede dar cuenta es un núcleo rodeado de un halo blanco entonces es una buena forma de reconocerlo si es que te da un aumento así aunque otra forma fácil de reconocerlo porque está acostada a la cápsula luego el borde interno es ondulante no es un borde liso como vamos a ver en otras glándulas ¿no es cierto? por ejemplo en los en el páncreas ¿cómo vemos a los siluentes del ángerganz? pues están bien definidos ¿no es cierto? aquí no aquí es un borde pues ondulante no es que el borde de aquí va a ser igual al borde de aquí no es un borde ondulante el borde que si es liso que si es homogéneo es el borde exterior pues porque va a estar en contacto con la cápsula ¿ok? luego la parte fasciculada es la parte más gruesa de la corteza suprarrenal aquí vamos a tener otro grupo celulares que pues va a estar formada por columnas aquí en estos cortes no se suelen ver pero cuando vemos una gráfica de estos vamos a ver que las imágenes voy a poner aquí mi pluma van a ser como unos tubos así tubos fascículos es por eso que se le va a llamar zona fasciculada en cada uno de estos tubos va a tener un conducto central y esto va a estar radiado de células ¿no es cierto? entonces a estos se le llaman fascículos y es por esto que a estos se le llaman zonas fasciculadas acuérdense una capa intermedia que va a estar rodeada por columnas de células ¿ok? luego hay como quitó esto punto ya luego pues vamos a tener la parte reticular que pues es la más intermedia es la que va a estar pegada a la médula y aquí pues vamos a tener pequeños medios celulares compactos ¿qué quiere decir esto? que pues a diferencia de las células anteriores pues no van a formar túbulos no van a tener como que espacios interlobuliares interfascículos pero aquí si se dan cuenta son más compactos es como si fuera una sola lámina con varios puntitos es una sola lámina con varios puntitos ¿dónde más vamos a ver ahí se muere mi teléfono ¿dónde más vamos a ver una zona reticular? pues vamos a ver en la parte de la del cerebelo ¿no es cierto? la capa reticular y cómo lo podemos asociar porque esa misma capa reticular del cerebelo igual parece una capa con varios puntitos aquí lo mismo una capa con varios puntitos ¿ok? luego tenemos la médula que también es una capa bueno chicos esperemos unos momentos parece que tiene unos problemas de conexión nuestro amigo Carlos así que esperemos a que se pueda reconectar la pregunta ¿en qué parte se me cortó? en la médula ok listo entonces bueno primero disculpen de hecho estaba conectado con los datos de mi teléfono así que como se apagó mi teléfono tengo que usar mi wifi entonces continuemos y estamos acabando de hecho faltan unas 6 diapos entonces la médula es importante ¿por qué? o como la vamos a reconocer pues porque principalmente va a tener una gran vena central acuérdense lo que les mencioné al inicio una forma de reconocer a la médula es que dentro de su estructura va a tener vasos de mediano calibre esto pues no lo voy a explicar no es parte de la revisión ya todos sabemos cómo reconocer un vaso de mediano calibre pero lo importante de la médula es su tipo celular ¿por qué? porque este tipo de celular va a tener una célula específica llamada las células cromafines ¿y por qué es importante estas células cromafines? pues porque dentro de ellas van a tener gránulos que van a sintetizar hormonas que ustedes ahorita van a ver que pues son súper importantes para el cuerpo ¿no? como la dopamina la adrenalina la perdón la noradrenalina también entonces ¿para qué es importante esto? la dopamina ¿para qué es importante por ejemplo? la adrenalina la adrenalina media acciones pues de emergencia se le llama como la hormona de la emergencia ¿por qué? porque no no he escuchado hablar por ahí o decir o el dicho ¿no? de que pues un accidente carro y una persona que era delgada pues levantó el carro para sacar a una persona que estaba debajo no es muy probable que les hayan dicho eso ¿no? que es una situación muy surrealista pero pues nos explica la realidad esta hormona ¿no? que es la hormona de la supervivencia te pone alerta muy aparte de que sirve para otro tipo de funciones celulares que no quiero centrarme en eso porque como les mencioné esa parte ya es tema de la siguiente reacción entonces tengan en cuenta esto lo más importante de la médula de la de la glándula suprarrenal son las células cromofines que generan la dopamina y la adrenalina eso más que nada ya verán por qué ya verán en la siguiente sesión por qué ok ya sabemos ya entonces aquí vamos a ver unos estudios de imágenes acuérdense lo que vimos ¿no es cierto? la glándula suprarrenal pues vamos a encontrar una aquí aquí esto de aquí que vamos a ver acuérdense que al contrario que como muchos piensan que es como un cilindro en realidad está aplanado entonces aquí vamos a ahí no sabemos acá está entonces aquí la vamos a tener y la otra pues la vamos a tener aquí un triangulito acuérdense esta es la puntita aquí también vamos a tener la suprarrenal aquí la vamos a tener este nivel también entonces al contrario de lo que muchos piensan y ya para que ustedes vayan aprendiendo a leer las tomografías ah por cierto antes de continuar esta es una tomografía de corte axial pues si se dan cuenta está a nivel del estómago porque podemos ver aquí el estómago podemos ver el cuerpo hepático podemos ver incluso el vaso pero ya entonces vamos a verlas ahí entonces tengan muy en cuenta eso al momento de valor de una tomografía aquí tenemos otras imágenes aquí pues está este nivel este es un vaso de gran calibre esta es la vena cava inferior aquí vamos a tener acuérdense que era por debajo de la vena cava inferior la glándula supranal aquí también la vamos a tener pero en menor tamaño pues va a estar mezclada un poco con en este caso el vaso igual aquí vamos a verlo ya más como un triangulito miren esto ya es más inferior justamente abajo de esto se van a encontrar los riñones entonces vamos a ver como un pequeño triangulito ¿cierto? igual aquí un pequeño triangulito aquí pues ya estamos viendo los riñones acuérdense que un riñón va a estar más arriba que otro entonces aquí vamos a ver parte de la de la este de la glándula supranal aquí también una puntita que es la parte que recubre acuérdense que no es su gorrito sino va a estar un poco hacia abajo también igual aquí vamos a verlo de esta forma medio triangular es súper fácil evaluar esta glándula si está aumentada de tamaño lo vamos a ver ahí no vamos a ver la clásica estructura delgada sino va a estar más gruesa va a estar con una bola pues súper fácil de evaluarlo y otro estudio bueno antes de pasar al otro estudio pues aquí pueden ver el riñón ¿cierto? y podemos ver perdón un crecimiento anómalo de la glándula supranal miren que no se distingue el riñón está súper grueso la parte supranal igual aquí no se diferencia casi nada por anatomía sabemos que aquí debe estar la glándula supranal entonces pues estamos hablando de una lesión tumoral una lesión que que disrumpe la arquitectura normal de la glándula entonces la otra forma de valorarlo es con este estudio de imagen acuérdense lo que le mencioné antes es el PET-CT la tomografía por emisión de positrones que es una tomografía que se usa más que nada para ver enfermedades homeostásicas o enfermedades tumorales neoplásicas en este caso pues acuérdense que vamos a tener una gran funcionalidad ¿no es cierto? ah perdón una funcionalidad a nivel aquí porque aquí vamos a tener la constante producción de glándulas igual en el hígado toda la funcionalidad todo lo que está teñido acuérdense el amarillo nos indica mayor actividad acuérdense el cerebro pues está súper amarillo porque acuérdense que en el cerebro se produce se produce se produce se produce hormonas señalizaciones todo pero aquí lo que nos importa es este triangulito que está arriba ¿no? que aquí no se aprecia aquí tampoco pero aquí sí es un triangulito que es la glándula súper amarilla ok entonces ya chicos para terminar no sé si hubiera alguna consulta acuérdense que la parte funcional para qué sirve cada hormona cómo se produce cada hormona eso lo van a ver en el siguiente en la siguiente revisión ok entonces si tuviera alguna duda vamos a poner la imagen y ser ¿tienen alguna duda o quedó todo claro? Sí chicos vamos a dar unos minutos a ver si quieren hacer alguna pregunta si no tienen ninguna duda entonces voy a proceder a pasar al post-test pero primero los minutos voy a igual mientras vamos si es que tienen alguna duda voy a poner de nuevo el caso para que pues se den una idea más o menos con todo lo que hablé a qué nos vamos a referir ¿no? Bueno parece que no hay preguntas ha quedado todo claro voy a entonces pasar el post-test chicos tienen 15 minutos nuevamente para hacerlo y bueno luego del llenado de este pueden retirarse muchas gracias por su asistencia chicos y gracias a ti Carlos también por la por la excelente ponencia que diste claro chicos sigan estudiando y acuérdense que quieran o no anatomía e histología lo van a ver hasta el final de su carrera así que repásenlo por favor